¡Ja, ja, ja! Entonces, ellos han estado promoviendo esto desde hace semanas ya con redes sociales. Iban a hacer un evento, claro, pero tanto él que es federal como todos nosotros en la casa hemos entendido eso. ¿Es federal? Él es federal. ¿Dónde está el acuñón? No, 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 no. Entonces, la gente, claro, YouTube, Uber, Stream, sí. Entonces, la gente lo que hace es, otra vez, las redes sociales, porque es federal, y eso es lo que me hace. Así que, ahorita seguro más que uno que luego en la vida, entonces, yo desde ayer ya he llamado a la personalidad, me he comunicado también con ustedes en el programa para evitar esto, casualmente. Lo mismo el año pasado, quizás, era todo con chocolate. Claro, entonces ellos han agarrado, sacado la dirección que hiciera, y han empezado a compartir la política. Entonces, nosotros hemos tratado a través de nuestras redes sociales desde que en todo momento, pero la gente, razón de broma, termina viniendo para acá. Y nosotros ya sabíamos que algo parecido iba a pasar. No queremos que esto pase a mayores, no queremos que más tarde venga más gente. Y todos somos chingolos. Todos son de aquí, de 18, y todos son chingolos. Son jóvenes de 18, 20 años. Y estamos en toda la gente todavía. Claro, y estamos en toda la gente. Y es muy bien la... La seriedad, creo, ¿no? Un fracaso más. La lista de fracasos de la vena. Fracasado. Fracasamos en vivo, causa. Está lloviendo, gente. Está lloviendo, mis reyes. Gordo, está lloviendo. Gordo. Está lloviendo. No sé. Es terrible, bro. Es terrible. Es gordo. Esa es la gente, ¿no? ¿La gente? ¿Estás listo? Facebook. Vamos, vamos. Vamos, un toque fresco. Está caliente, pero, bro. Vamos, ya. Vamos, mono. El mono dice el mono. Al cine. Vamos, pero... Vamos a sacar mis lentes, bro. Un saludo para... Oye. ¿Oye esta foto? ¿La verdad? Oye, mira. No te veo. Oye. Y fragante. Oye. Puta, chicos. Tietita, vamos a ir al cine ahorita con la gente de la Gamer House. No hay chocolatada, gente. No hay chocolatada. No va a haber chocolatada, chicos. Sí, hermano. Qué pena. Ha venido mucha gente, muchas señoras con su hijita, todo. Y me da mucha lástima, hermano. Te lo juro. A mí me da mucha pena, hermano, todo lo que está pasando, de verdad. Pero bueno, ves. Ahorita nos vamos, ahorita nos vamos al cine. ¡Luan, vamos! La gente ya se fue, ya. Creo que un bro ha dejado su moto, no sé por qué. Ya se han ido todos, ya. Porque han venido a los policías el trenazgo. Y nada, pues, gentita. Ahorita ya... Bueno, nos vamos, ¿no? Nos vamos a... Nos vamos ahorita al cine, chicos. Mira cómo voy a ir con esta ropa. Vamos a ir al cine. Puta, esta casa es enorme, hermano. La casa es muy grande, hermano. Hola, Renato Ponce. ¿Cómo estás? Saludos, chicos. ¿Dónde está? ¿Vamos, Patry? Vamos, por favor. Vamos a ir, hermano. Mira cómo duerme gorda. ¿Quién está en la cama? Está cochina, ¿no? Vamos, hermano. Vamos a ir, hermano. No hay nadie, hermano. ¿Dónde está mi llave? Para que caiga el celular un rato, hermano. Claro. A ver, a ver. Vamos a buscar mi llave. ¿Qué, pero ya se están yendo ya? O sea, este grupo está que se quita. ¿Y los demás? Yo he visto gente pasando por la foto. ¿Ah? Yo he visto gente pasando por la foto. O no veo mi llave. ¿Me ves mi llave en mi carro? ¿Tú lo tienes, Patry? No. O mira las mamachas. ¿El qué? ¿No está por ahí la llave? No. ¿De verdad? De verdad, bro. ¡Hala, hermano! De verdad, bro. Un saciro. Patry, ¿no está la llave? Un resumen. Un saciro, bro. Un saciro, bro. Que está en su lado. Vamos, bro. Nos vamos, chicos. Nos vamos. Nos vamos al cine, gente. ¡Vamos, Petoque! Nos vamos al cine, chicos. Nos vamos al cine. ¡Vámonos! Nos vamos al cine, chicos. Tranquilos, relajados. Puta, acá todavía la cochera es descubierta todavía. Oye, ¿de quién es esta moto, güey? No me preocupa. ¡Vamos, papi! Nos vamos, chicos. Nos vamos al cine, lagartos. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Ahí está, mira. A ese bro le hemos pagado para que cuide la jata y no ha cuidado nada, bro. Ahí lo voy a decirle. Mister, ¿cómo está? ¿Está todo tranquilo? ¿Han venido los policías? ¿Todo tranquilo? ¿Y los policías se fueron? Sí. Puta, esta vaina se ha salido fuera, se ha escapado fuera de nuestra mano, de verdad. Es algo que lamentablemente no podemos ni hacer nada. Podemos llamar a serenado ayer, policías, todo eso. Y vienen a hacer disturbios, ¿no? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Ah? Sí, pues, y lo peor es que nosotros no hemos hecho nada. O sea, ¿no? Claro. Obvio. Más bien, ahorita ya no vamos al cine, pues. ¿Cuándo puede ser de Patry? ¿Ah? ¿Cuándo puede ser de mi? ¿Patry? ¿Cuándo te debe? ¿Cuatro meses? Claro, pues. Me acabo de tres meses. Julio, julio y agosto. Septiembre, octubre, noviembre. ¿Cuatro meses? Cuatro meses. ¿Cuatro meses? ¿Cuándo puede ser de mi? Ya, pues. Tres meses estamos bien. Estamos en siembro y estamos en siembro y estamos en siembro. Ya, pues. Listo, listo. Es la policía, ¿no? Ya, pues, mister. Ya, yo lo voy a decir, lo voy a decir. Ya, yo lo voy a decir, lo voy a decir. Ya, mister. Hasta luego. Bueno, gente. El cine va a esperar, creo. El cine puede esperar. Vamos a ver. Seguridad, un señor de sesenta años, mano. Lo peor es que él se encarga de cuidar a la jato y no cuida nada, tío. Ha venido gente y todo y le ha llegado al pincho. Todo al huevo, mano. Pero yo no entiendo cuál es el... O sea, cuál es su locura de ustedes de venir acá a pensar, joder, ¿no? La verdad. ¿Cuál es su... ¿Cuál es su show, no? ¿Cuál es su chongo de venir acá afuera de mi jato a hacer chongo? A hacer tonterías, todo. O sea, yo sé que el año pasado, puta, hice algo chévere, ¿no? Para todos ustedes, que lamentablemente salió mal. Pero, ¿por qué este año vienen a joder? Los vecinos... Han reportado. Ahí está. ¡Chúntala ya, gente! Ya saben, gente. ¡Chúntala ya! Nuestro sponsor oficial. A ver. ¿Qué dice la gente? ¿A qué cine, bebita? Ah, voy a ir al cine de la Rambla. En un toque. Está lloviendo, mano. Está lloviendo, papi. Aquí estoy yo. O estoy flaco, bro. Mira, estoy flaquito. Yo no prometí chocolate, mamá. En ningún momento no prometí chocolate, gente. Nada que ver. No, Ángel. No he jugado con nadie, Ángel. Todo tranquilo, estado. No está haciendo nada. Relajado. Es más, todavía. Yo dije... Lo publiqué en mi página que no va a haber chocolatada este año. No, Johan. No va a haber chocolatada, Johan. Entiende. No va a haber chocolatada. Aparte, tú tienes 30 años, bro. Tienes 28 años, papi. ¿Por qué chucha pide chocolate, mano? Anda, cuida a tus hijos, mano. Cuida a tu viejita, a tu papá. Concha de tu madre. ¿Qué haces tú? Preguntando por chocolatada, chocolatada, huevonazo. Viejo de mierda. Chocolate. Vamos a ir a la Rambla. Sí, me re. Vamos a ir a la Rambla, chicos. A la rica Rambla. El chocolate ya se enfrió, me dice. Ja, ja. No, todo tranquilo, gente. Todo relajado. ¿Qué dice la gente? Puta, han venido, sí. Han venido como 50 chibolos. Chibolitos, de 18 añitos, mano. Hacen disturbios acá, a causa. No, Michellara. ¿Cómo estás, Michell, amigo? ¿Por qué hablas así, bro? No le es así, mano. Ah, verdad. Sí, gente. Por si acaso, el día 23 me ha contratado Importaciones Impacto. Pa' un activación, ¿ah? Así que voy a estar en Impacto el día 23. Ya me han contratado, chicos. Por si acaso, ¿ah? Voy a estar con Impacto, gente. El 23. ¿Qué?